Y me da risa que yo vengo y pongo todo en ganchos como si realmente tuviera donde guindarlo pero estamos en el piso de este cuarto así que todo termino tirado en el piso Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y si son nuevos por aquí si ven esto pues en otro ángulo, en otro lugar, no saben a dónde están bienvenidos al piso de mi estudio de maquillaje realmente decidí que quería hacer este video bien casual además de que tengo una checherera a mi alrededor que ni para qué les cuento, así que dije ¿saben qué? quiero hacer este video porque quiero ponerme esta ropa, quiero compartirla con ustedes estas son mis compras de SHEIN y pues quiero mostrarles lo que vi en la tienda versus lo que recibí, mi opinión, cómo me queda, todo eso vamos a hablarlo el día de hoy también antes de empezar este video, recuerda si eres nuevo por acá que en este canal vas a encontrar contenido de moda, de belleza, tutoriales, reseñas, cuidado de la piel todos esos temas que hoy en día tú sabes que son los que nos entretienen porque yo ese es el contenido que consumo pues estás más que invitado a seguirme dándole click al botón de suscribirse ahí abajo igualmente te digo, eso es completamente gratis porque las cosas que realmente son buenas en la vida son gratis también dale click a esta campanita, esta te va a avisar cada vez que subo un video nuevo así no te pierdes de nada y también si tú estás súper activo en redes sociales, en Instagram, en TikTok ya dije que me voy a activar poco a poco allá así que puedes seguirme por allá en esas redes sociales me encuentras como carlacalbocho, igual que aquí así que ve para allá, sígueme, coméntame, interactuemos, vamos a hablar porque el distanciamiento social no es distanciamiento online online tenemos vidas sociales así que bueno, no sé si a ustedes les pasó pero a mí me pasó en esta cuarentena que yo mi ropa de estar en casa de tanto lavarla ya yo tenía miedo de que saliera en pedazos de la lavadora o que me dijera, así como el meme este que hemos visto que está la tipa es que, wey, ya porque de verdad o sea, es quita, pon, lava vuelve y me lo pongo, lo lavo y etcétera, etcétera me vine a dar cuenta que realmente no tenía tanta ropa de estar en casa que realmente la ropa que tenía de estar en casa ya está súper vieja es la verdad y de que he terminado usando la ropa a hacer ejercicio para estar en casa sí, me la paso en ropa a hacer ejercicio para estar en casa y dije, no me voy a meter a Shein que es una web bastante económica y voy a aventurarme a probar los productos les cuento que ya hace mucho tiempo yo he comprado en Shein pero ahora siento que la cosa cambió siento que no es tanto como como antes era como que, ah sí, sí es full ropa china las tallas son chinas y pedía como con miedo de me va a quedar, no me va a quedar o sea, ustedes saben que su amiga tiene cadera y tiene nalga y las chinitas pues como que son bien finitas así como que, pues no tienen así como que mucho backside y entonces a mí eso me tenía como estresada y dije, no sé voy a pedir, vamos a probar y yo realmente nunca me había aventurado a comprar como que pantalones o partes de abajo en Shein por el mismo tema y dije, bueno, voy a aventurar con algo pues que sea económico y que vamos a ver cómo me va entonces me da risa porque yo esto lo puse en gancho como si yo tuviera donde guindarlo aquí en el piso pero obviamente no así que lo tengo pues tirado aquí y vamos a empezar vamos a empezar por este short este short que ven aquí lo compré en la tendencia tie dye les voy a dejar la foto de cómo se veía el short online es un short que es bastante largo o sea, no es como un short cortico como dirían en Panamá un short chichón no ya yo soy una madre, familia no estoy para andar con esas vulgaridades no que sea una vulgaridad pero yo quiero algo que me cubra un poquito más y pues lo vi se me hizo chévere se me hizo chévere la verdad es que lo que me vendió este short fue los bolsillos los bolsillos para mí son muy importantes ¿por qué? porque necesito meter mi celular en algún lugar y me gustó la tela esta tela pues se ve que es como un estilo así terry cloth pero ha de ser poliéster si no me equivoco pero me parece que se ve bien espero que se lave bien y pues así lo van viendo cómo me queda me parece ideal para estar en casa o sea, yo esto lo puse hasta para dormir la verdad es que me gustó me gustó y como les digo no tuve el tema de las tallas de que ya o sea, las tallas ya son tallas normales o sea, a mí esto es medium y me queda perfecto estas piezas fueron súper económicas este short me costó 9 dólares con 54 todo esto tenía descuento porque me encontré con un cupón de esos de 20% de descuento que siempre hay en Shein además de que he descubierto un montón de cosas que les voy a ir contando a lo largo de este video con respecto a la página y me costó 9.54 que me parecía genial o sea, económico menos de 10 dólares wow, wow o sea, amazing también por esa misma línea me compré otro shortsito para estar en casa y este también es por el mismo estilo me gusta que es como esta telita así como que se siente suave para andar por ahí porque a mí no me gusta estar estresada apretada como que incómoda a menos que sea un legging obviamente pero pues esto me gustó me gustó el tema también es el mismo tipo de tela así como terry cloth pero creo que también es de poliéster pero no se siente como el poliéster o sea, debe tener alguna mezcla de otras cosas porque se siente bastante cómoda y esto está súper económico este que ven acá me costó 6 dólares con 36 siento que son como locos los precios que 6 con 36 o sea, porque no 6.50 o 7 no sé no hay ningún problema 6 con 36 entonces también para estar full en casa esto lo ven así ajado porque literal lo acabo de sacar el cartucho y les iba a mostrar el cartucho aquí pero dije no higienización lisol por todos lados muere el COVID así que pues obviamente está todo ajado y pues también le eche lisol en la ropa la tengo que lavar pero bueno más vale prevenir que lamentar y ¿qué más compré? siento que podría comparar la calidad de estas prendas como con la ropa de Forever sí como con la ropa de Forever 21 son como hits and misses algunas son mejor calidad que otras digo obviamente estamos hablando de precios súper económicos usted no pretenda que la calidad sea una cosa increíble porque en verdad es bien básico miren me compré este pantalón porque lo vi a la modelo miren cómo se lo veía a la modelo y pues ¿qué pasó? el pantalón llegó la verdad es que o sea está igualito que como la modelo pero la calidad sí está como que no me gustó tanto siento que la tela de este pantalón es como tela de paraguas digo no me molesta porque igual igual lo puedo usar pues de repente un día si llueve me lo pongo y de seguro quedo enfermeable pero pues me parece que no está mal de repente o sea no sé no sé qué tan cómoda me sienta con esto puesto pero o sea no me ofende siento que este estilo de ropa así como bien deportiva está como más de moda ahora que hemos estado en la cuarentena todo el mundo quiere como que buzos pantalones así como no sé ropa va a ser ejercicio pero cómoda entonces nada apretado y bueno me dejé llevar además de que me parecía que la modelo se le veía bien y me lo compré no sé cuándo carajo en la vida me lo voy a ponerle estoy honesta pero me quedó y eso me sorprende porque yo en Shein les decía que me daban miedo pedir pantalones por eso mismo esto me costó 11 dólares con 13 todavía no lo puedo creer súper súper económico o sea a mí me encanta cazar una buena rebaja y 11 dólares con 13 dije voy a probarlo otra cosa que me compré otro pantalón porque les digo que siento que ese estilo como de pantalón estilo buzo no sé si saben cuáles son los que estoy hablando los que son como tipo joggers que no sé jogger es como la palabra en inglés pero al final es la misma cosa que buzo ustedes saben el pantalón de la tela Terry Cloth que termina como como abajo así déjenme mostrarles me compré este este pantalón también es negro ay me encanta el color negro no se horroricen porque cuando exista un color más oscuro que el negro será mi color a mí me encanta el color negro y este pues me encantó no sé si se ve ahí el detalle igual lo van a ver cuando me lo mida este tiene bolsillos como pueden ver dos bolsillos y a mí todo lo que tenga bolsillos me fascina para estar en casa me parecía genial y este pantalón sí tiene como un poquito de expandex porque puedo sentirlo como que se estira un poco y pues tiene la parte de abajo como les decía como recogida y pues esto me gusta para estar por ahí en la casa en mi casa estoy todo el tiempo en aire acondicionado les soy honesta pero igual a veces los uso como para ir al súper o algo o sea la verdad es que mi fashion se reduce a esto o sea como todo siento que se va a ensuciar cuando salgo y como que casi que cuando regreso tengo que quemar la ropa por el bendito COVID ajá deja tu manito arriba si tú también sientes eso de que anda uno todo estresado siento que no quiero como que ponerme muchas cosas pero quiero cubrirme que mi piel no vaya a tocar entrar en contacto con nada que podría estar infectado ay no suena tan paranoica pero es la verdad entonces bueno me gusta este tipo de pantalones para estar en casa y los vi ahí además de que los precios de Shein son una locura o sea este pantalón costaba inicialmente 18 dólares que ya es económico pero con el descuento que les dije que me encontré el 20% me quedó en 14 dólares con 30 y me lo traje me lo traje la verdad es que me parece que se ve como la foto o sea que no hay sorpresas y pues genial me compré muchos t-shirts porque sinceramente ya mis t-shirts como les decía los cuellos están todos enviados la lavadera o sea no sé qué hacer así que yo dije voy a comprar un par de t-shirts además de que soy una mujer de t-shirt y jeans a mí me encantan los t-shirts y los jeans los combino con todos hasta los pongo como un poquito más elegantes un poquito más al día diario los uso para todo y compré varios t-shirts ah miren se me ha olvidado esto que lo puse en gancho y todo esto es como un set de loungewear como si fuese una pijama o un set de estar en casa ¿qué pasa? siento yo que cuando tú usas este tipo de sets o sea el pantalón y el t-shirt en el mismo color se ve como un poquito más elegante ustedes me dirán qué opinan sí o no pero me parece que es como una pijama más elegantona me gusta el hecho de que no es los clásicos colores pasteles porque yo le soy honesta yo detesto las pijamas rosita que si no sé qué que si se ven como muy girly girly las batas de doña las odio no sé qué son lo más cómodo del mundo pero no me gusta verme con eso puesto o sea me lo pongo inmediatamente me siento como deprimida así que yo dije no puedo seguir así yo le soy honesta o sea ninguna ofensa a nadie que le guste usar ese tipo de pijamas porque la verdad es que yo sé que son súper cómodas es más yo misma tengo un par pero no sé no me gusta no me termina de no me termino de ver en esa ropa entonces me compré esto que es también el mismo estilo de pantaloncito así tipo buzo como pueden ver en la parte de abajo tiene esto que hace como que el pantalón más pequeño y pues trae sus bolsillitos lo que sí les digo que puedo darme cuenta que estos sets que vienen así como que la calidad de la tela es un poquito menor o sea es menor calidad que por ejemplo el pantalón este que les mostré anteriormente porque o sea no es transparente pero casi digo igual esto es pata en casa yo no voy a ir para ningún lado con esta ropa pero me gusta pues quiero tratar de verme bien porque pasa que uno anda en pijama todo el tiempo que si pijama de día pijama de noche que te empieza como a afectar el cerebro no sé ustedes pero o sea me empieza a afectar que me empiezo a sentir como que Dios mío no puedo o sea ya la ropa que era como que ay voy a ir a mi casa a poner mi ropa cómoda es de que no quiero voltear esa ropa no sé es más ahora dije que quiero comprarme unos vestidos voy a hacer un pedido de jean y próximamente se los mostraré pero bueno viene el pantalón así la verdad es que el set a la modelo se le veía súper lindo y me gustó como se le veía me llamó muchísimo la atención y el precio fue de 13 dólares con 45 yo dos piezas 13 con 45 y el t-shirt la parte de arriba es sin mangas así que yo cuando lo vi al principio dije wey esta vaina es crop top a mí no me gusta lo crop top mi área abdominal no está como para crop top pero cuando te lo pones queda cero crop top genial porque el pantalón es de tiro alto esa es otra cosa importante que les quería decir todos los pantalones que yo compro son de tiro alto a mí no me gusta nada la cadera no sé me gusta como que mientras más alto más cómodo para mí y pues genial me encantó mírenlo cómo se ve para estar en casa siento que es un win-win situation y bueno les voy a mostrar los t-shirts que compré básicamente me emocioné me compré puro t-shirt y los t-shirts son algo que para mí también son como hits and miss ¿qué pasa? hay t-shirts de buena calidad como este por ejemplo que tú lo lavas y no pierden la forma y hay otros t-shirts que tú los lavas que son una apuesta los lavas y adiós me ha pasado tristemente con algunos de Sara con algunos de Stradivarius y Bershka o sea hermoso te lo pones lo lavas y chao pescado queda de trapo de cocina porque los cuellos se ponen horrible o la parte de abajo se pone horrible o simplemente el dibujo se va a la porra así que yo dije voy a probar la calidad de los t-shirts de Shein porque son súper económicos y la verdad es que se quedan de trapo de cocina no me importa porque no fue que me costaron desde 30 dólares cada t-shirt entonces me compré este talla M me costó 7 dólares con 16 centavos y me encantó que era la Monalisa mascando chicle soy fan de la Monalisa a mí me encanta Leonardo da Vinci él y yo yo y él ajá bueno primero que nada me gusta la tela esto sí siento que va a durar porque no es como una serigrafía que esté como pegada o sea está bien está impreso es talla M y se siente fresquito el cuello no sé cómo me va a ir con el cuello les soy honesta pero parece que va a aguantar yo les comentaré la verdad es que lo vi dije me encanta me encanta todo lo que sea así como loco ustedes saben que yo amo los t-shirts no sé si se han dado cuenta t-shirts y camisas y mangas eso es me go to me encantan y bueno blanco porque yo pienso que esto lo puedo combinar con cualquier cosa y puedo usarlo hasta para salir la verdad es que me encantó me compré este otro t-shirt porque es como muy alusivo mi trabajo trabajo con carros y este de un Volkswagen Beetle un escarabajito este me costó 7,16 y este sí me preocupa ¿por qué me preocupa? se veía súper lindo o sea se veía genial pero esto no sé si lo pueden ver esto sí es una serigrafía que está pegado ahí o sea eso está literal pegado y siento que a medida que lo laves esto se va hiriendo a la porra se va a craquelar se va a poner horrible y esto no se puede meter a la secadora porque si no metes la secadora esto se tueta ya te llegó vamos a usarlo hasta que aguante pero bueno menos de 10 dólares no hay problema otro dato de estas t-shirts son 100% algodón o sea que se siente bien es 100% algodón hay que lavarlo para ver cómo va a este no le tengo mucha fe le soy honesta y bueno me compré este este sí lo compré pensando que lo podía combinar con jeans o algo y me gustó el tema de las rayas a mí me fascinan me fascinan las rayas este viene con un bolsillito que me encanta todos los t-shirts así como con bolsillito y esto sí no es algodón esto es poliéster con expandex porque esto estira y bueno no me ofende aunque este tipo de tela no soy como que la más fan porque la verdad es que esto a mí me da calor apenas yo salgo la humedad de Panamá empiezo a sudar que Dios mío pero vamos a ver vamos a ver cómo me va o sea me gusta cómo se ve la prenda me parece que se ve bien y por lo que me costó esto me costó 5 dólares con 57 creo que es una de las cosas más baratas que compré y me gustó me gustó el tema de que está bien bonito general o sea overall está bien la cosa es que la tela me da calor pero vamos a ver cómo se ve igual esto no lo tenía puesto una modelo estaba puesta así como una foto así tipo flat lay pero me parece que se veía bien y por 5 dólares o sea yo todavía estoy en shock compré tanta vaina y no me gasté ni 100 dólares y les cuento que le compré también ropa a mi hijo pero bueno esa ya está toda en la lavadora porque el chiquillo quería poner esa ropa ya porque les cuento que el pobre o sea ha crecido en medio de la cuarentena y ya no le queda nada los pantalones le quedan como cruzacharco le quedan como si fueran tres cuartos o sea el pobre chiquillo de la ropa no le queda y la verdad es que la ropa de niño igual me parece que la calidad está legal como la ropa de forever y súper súper económica bueno les cuento que me compré un t-shirt siguiendo todo el tema del tie-dye ustedes saben que eso ha sido el uniforme de la cuarentena y yo no me quiero quedar atrás tengo un par de cositas tie-dye pero vi este t-shirt y se me hizo así como portada de sublime carta de walter mercado yo no sé pero me gustó hubo algo como que ustedes saben que el color amarillo es un color al que usualmente yo como que le digo no y me alejo de ese color pero la verdad es que el color amarillo es un color muy alegre y siento que este tono quizás no me hace ver enferma así que lo compré porque me gustó esto esto también se siente raro no se siente como el t-shirt que les mostré del escarabajo del Volkswagen se siente un poquito mejor la calidad y esta telita está súper suavecito o sea ya yo me veo feliz con esto y la verdad es que me gustó mucho pienso ponérmelo con el pantalón negro para estar aquí en casa y me gusta también que es como oversized la verdad es que yo lo vi y dije toy este me costó 9 dólares con 54 y como pueden ver es como un estilo tie-dye que se ve chévere me parece que está cool yo esto también me lo pondría con jeans para salir por ahí cuando se pueda salir si no pues nada más ver a la ropa de mi casa este t-shirt que es lo último este t-shirt es el último t-shirt que compré y la última pieza que verán de ropa pero este este sí no me gustó o sea siento que la impresión está gallísima el dibujo ni se entiende la tela el t-shirt está legal pero el dibujo está en bosnia no me gusta o sea se ve bien se ve mejor en cámara de lo que se ve en persona les soy honesta pero bueno esto también es de algodón el dibujo está o sea creo que el dibujo va a durar más que el del Volkswagen pero ay no sé no me gusta la calidad está bien fea no se entiende nada bueno o se entiende más o menos no sé el corte también es un corte de t-shirt como pegado no es así como oversized pero no me gustó o sea si yo lo pudiera cambiar yo lo cambiara o sea viviendo en un mundo normal donde yo pudiera cambiar esta pieza yo la cambiaría porque en lo personal no me gustó nada pero esto me costó 7 dólares con 16 y como no lo puedo cambiar porque obviamente eso por aquí ni es así que pues me lo voy a poner que carajo ya lo compré me lo voy a poner esto también era otra pieza que no tenía como que la modelo puesta solamente era como una foto así estilo flat lay y pues no está tan grave o sea no está tan grave no es full mi estilo pero no estáis que grave grave ustedes sean los jueces de la prenda y díganme qué tal quedó cuéntenme qué les parecieron los outfits las piezas cuál fue su favorita básicamente esto es ropa estar en casa loungewear económico porque estamos en cuarentena no queremos gastar pero ya la ropita estaba y que Dios mío suéltame y bueno también quería contarles que descubrí que Shein tiene como otras cosas que ya no son ropa que antes no existían si venden cosas de casa cosas de oficina que vainas de maquillaje herramientas hasta maquillaje o sea déjenme un comentario ahí abajo si quieren que pruebe el maquillaje de Shein que yo con mucho gusto me meto una vez y me pido toda esa vaina que quedé con muchísima curiosidad la verdad es que quedé muy muy curiosa y quiero probar qué tal espero que no me dé ningún chancro pero bueno yo lo hago por ustedes entonces me compré un espejito quiero mostrárselos un espejito que la calidad sí está como medio focarrona pero bueno cumple su función cumple su función y también les quería contar me bajé el app de Shein el celular que es un peligro esto le digo es un peligro porque entonces usted puede comprar desde la comodidad su cama en el celular que ya quiero hacer otro pedido y bueno les cuento que este es el app y ¿qué pasa? me di cuenta que ellos tienen una opción entonces la cuenta y tú te metes todos los días donde dice check-in daily y entonces tú te vas metiendo ahí todos los días pones check-in y te dan puntos y esos puntos los puedes cambiar por ropa digo obviamente tienes que tener bastantes puntos por ejemplo ahorita mismo tengo 145 puntos y eso equivale a 1 dólar 45 aló yo me invito todos los días para que me regalen puntos para ver que me compro porque la verdad es que si las cosas están tan baratas que de repente con no sé unos 500 puntos en una camisa también ¿qué pasa? me di cuenta que ellos hacen videos en vivo que tú puedes ver aquí por ejemplo me pongo aquí y tú puedes ver videos en vivo y cuando te metes los videos en vivo también te regalan puntos te regalan hasta 5000 puntos etcétera van a salir casi que gratis por estar viendo lives si tienes tiempo para perder te recomiendo eso y bueno vi que también tienen ahora una sección que se llama She in Premium donde venden ropa como de mejor calidad y también tengo curiosidad de probarlo además de que me encantan las pantuflas yo me compré unas pantuflas de la marca UGG que les digo algo se los voy a mostrar yo me compré unas pantuflas al principio de la cuarentena son de la marca UGG estas que ven aquí o sea literal ha sido el único zapato que he usado todos los días por 5 meses están geniales porque siguen funcionando pero eran como de full pelito pero de tanto ponerme el pelito ya hasta le pele el pelito miren eso o sea Carla voy a destruir estas pantuflas de que se acabe la cuarentena miren eso o sea ya las tengo medio destruidas y digo no es nada barato esto no es nada barato pero vale la pena así que bueno de todas maneras ese ay no les he mostrado el espejo pausa pausa ay no ando all over the place pero bueno hoy es un video así bien espontáneo natural aquí hablando entre amigas así que voy a buscar el espejo pausa volví este es el espejo miren el espejo o sea el espejo yo lo vi yo dije ay es un gatito que lindo se me hizo super cute pues la calidad está como bien pero bueno eso también me salió super económico y miren como se ve atrás voy a usarlo porque ya lo compré pero bueno eso fue mi compra de Shein espero que les haya gustado comentenme que les pareció el video dejen su manito arriba ya ustedes probaron esta web compraron ahí que les parece que les pareció lo que pedí versus lo que recibí yo siento que vale la pena las piezas no están nada mal y pues uno puede sacarles pues su uso así que espero que les haya gustado muchísimo este video les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo bye 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 bye